Esto aquí es para las mujeres en la discoteca que están buenísimas, bellísimas, lindísimas Y ya tú sabes el resto, yo se lo doy directo y ven Mira que tú estás rica Boom, 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 yo quiero estar contigo Boom, 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 tú quieres estar conmigo Boom, 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 dale cosas ricas Boom, 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 trae tu amiga Boom, 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 yo quiero estar contigo Boom, 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 tú quieres estar conmigo Boom, 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 dale cosas ricas Mami, 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 oh Mira que tú estás rica Yo vengo pa' lo mío, la dejo confundida como un calor frío Pásame la boca en Florecilla Río, tú sabes que yo soy el mandolillo No deja la muerta Que a ti te gusta fiesta y gozadera No soy un tipo Pero mami, dame más, más madera Aprende una vela No soy Alejandro, Fernando, Roberto Y la Lady Gaga Yo soy el mando formando escándalos Y la Lady Gaga ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!